bueno en esta ocasión les voy a enseñar cómo tramitar la visa de egipto hasta el 2021 se inauguró el sistema para poder tramitar la visa de egipto en línea antes tenías que ir directamente al consulado de egipto en la ciudad de méxico o en tu país o llegar directamente a el cairo y tramitar ahí la visa a la llegada que era la famosa visa on arrival pero ahora ya está por ya está este portal listo para tramitar la visa de egipto en línea entonces bueno no es muy difícil entramos a esta página que se llama visato egypt.gov.eg que está justamente aquí anunciado y nada una vez que entramos le damos aquí en apply now nos va a pedir crear una cuenta de correo electrónico confirmarle todo eso pero bueno esta parte no se las voy a enseñar porque es bastante fácil no y le damos clic aquí en esta parte que dice create new application esperamos un poco porque el sistema no es tan rápido vale entonces le ponemos aquí en application type le ponemos single visa type tourism porque pues viajamos de turismo a egipto luego le ponemos entry type si queremos entrar una vez o múltiples veces que eso va a depender de los vuelos que ustedes tengan para egipto en este caso yo entro y salgo y ya nunca más vuelvo a cruzar por egipto entonces le pongo single que es una entrada dice traveling from en este caso yo voy a estar en jordania entonces la entonces le voy a poner que estoy viajando desde jordania y le ponemos expected arrival date que es la fecha en la que esperas llegar yo voy a llegar el 23 de noviembre del 2021 y expected departure date que es la fecha en la que te irías yo le voy a poner primero de diciembre de 2021 voy a estar prácticamente una semana en egipto entonces así le ponemos y le damos aquí clic en next después nos va a empezar a pedir la información personal y del pasaporte del aplicante en este caso bueno pues voy a poner mi información el given name es ricardo surname apellidos ruiz villalobos en arabic no ponemos nada gender mail que es hombre luego fecha de nacimiento cada quien pone su fecha de nacimiento aquí yo soy del 11 de diciembre luego país nacimiento méxico nacionalidad mexicano dice original national de tipos también su mexicano esto aplica cuando tienes dos nacionalidades por ejemplo alguien que tiene pasaporte americano que primero nació como mexicano y luego tuvo el pasaporte americano le pondría aquí en current nationality estados unidos y original nationality mexicano por ejemplo o si un mexicano es mexicano de nacimiento y después con los años obtuvo la nacionalidad española entonces aquí en current nationality pondría el pasaporte español y aquí en original pondría el mexicano y viceversa igual hay españoles que nacieron como españoles y luego obtuvieron el pasaporte británico entonces en su caso sería current nationality británico y original la de nacimiento pues español do you have other nationalities en mi caso no y le pongo que no aquí en esta parte solo aplica por si la pregunta anterior pusiste que sí pues selecciones tus nacionalidades en profession bueno yo le voy a poner que soy marketing manager y en estatus marital pues soy single soltero luego viene la información del pasaporte vale en la información del pasaporte pues vamos a poner que es pasaporte ordinario el número de pasaporte para los mexicanos es el que empieza con g luego lugar que emitir pasaporte en mi caso es méxico si alguien tiene un pasaporte emitido en otro país que no sea méxico generalmente aplica para la gente que vive fuera de méxico pues pone aquí el país donde este le dieron su pasaporte luego en issue date que es la fecha en la que recibieron su pasaporte en mi caso es nueve de agosto y la fecha de expiración que también viene esta información también viene en su pasaporte luego te pregunta has visitado egipto antes en mi caso le pongo que sí si ustedes nunca han ido egipto pues le ponen que no y dice visita la fecha de tu última visita híjole eso está medio tricky porque no me acuerdo pero lo tengo que buscar para poder ponerlo y bueno aquí ya me acordé cuando visité egipto por última vez que es mayo dos mil diecinueve este mes fue estuve en egipto prácticamente ya casi tres años de la última vez que estuve en egipto y amo egipto nos tienen una idea de lo maravilloso que es ese país sobre todo cuando has estado este soñando con ir tanto a este país dice donde te quedaste durante tu último periodo vale entonces aquí tienen que poner la dirección de donde se quedaron la última vez que estuvieron en egipto entonces aquí ya tengo la dirección del último hotel en el que me hospedé en egipto cuando fue a egipto la última vez luego le ponen luego preguntan que si alguna vez has sido deportado de egipto en mi caso le pongo que no y pues en reason pues tampoco porque nunca he sido deportado luego viene contact details en este caso ponemos los correos electrónicos voy a poner el de visa al mundo por si un día me quieren contactar ahí y en font number pues ponemos también nuestro font number escríbanos siempre con la clave del país más 52 en el caso de méxico vale y en dirección ponemos pues la dirección donde este donde vivimos donde vivimos actualmente luego te va a pedir documentos de soporte aquí te va a pedir por ejemplo que pongas tu pasaporte entonces adjuntamos el pasaporte recuerden que el pasaporte debe ser la hoja de datos del pasaporte en formato jpg y que pese máximo 500 cas de 500 kb de de este de peso máximo eso vale aquí tengo mi pasaporte y lo adjuntamos bueno entonces les comentaba aquí tenemos que adjuntar el pasaporte y recuerden que el pasaporte debe pesar bueno la fotografía que suban el pasaporte debe ser un escaneo por nada del mundo suban una foto tomada de su celular del pasaporte porque entonces no este no se los van a hacer válido vale y les pueden denegar la visa por eso y van a tener que pagar otros 25 dólares dólares entonces este por ejemplo aquí ya tengo la copia de mi pasaporte pesa 145 kb vale y no tiene ningún carácter especial le puse tal cual pasaporte para egipto punto jpg y lo adjuntamos ahí ya se empieza a adjuntar el pasaporte le ponemos attach y listo una vez que el pasaporte ya está adjunto va a aparecer aquí en supporting documents vale entonces éste le dan únicamente en view y ya aquí va a salir la foto de su pasaporte sólo tengan paciencia porque de repente el sistema es un poco lento vale y verifiquen aquí dando clic donde dice pasaporte que no les piden otro tipo de documentos vale en este caso a mí no me piden más documentos más que el pasaporte y bueno ya está y aquí hay que poner otra vez nuestros datos del pasaporte en este caso given es ricardo given name ricardo denle un poquito para que piense porque ya saben que es tardado el sistema bueno una vez que ya pusieron toda su información aquí le dan en save update applicant y esperamos a que piense porque ya ven que el sistema de repente es un poco lento por alguna razón no sé por qué la mayoría de los sistemas de gobierno siempre son muy malos pero bueno ya estamos aquí y a ver aquí nos marcó un error dice invalid character detected in your input que seguramente es aquí en el surname entonces entonces hay que quitar el espacio y dejarlo todo junto ruiz villalobos le damos otra vez save update applicant entonces cuando ya le dieron save aquí van a aparecer toda la información vale de ricardo ruiz villalobos 11 de diciembre de 1988 y el número de pasaporte vale y le damos clic en next dice quiere salvar esta aplicación antes de ir a la información del host en caso de que sí dale este salvar y ya entonces después le dan que sí luego empezamos con la información del host o sea quién te va a recibir en egipto que básicamente lo único que hay que poner es la información del hotel en este caso le ponemos este other le ponemos host name que sería el nombre del hotel y ponemos también aquí el número telefónico y el correo electrónico y también el host address que sería la dirección vale luego te van a te van a preguntar quién está pagando por tu viaje y acomodación entonces le vamos a poner que el aplicante mismo vale bueno una vez que ya tenemos este la información aquí del hotel y todo dirección y todo le damos clic en 6 y esperamos porque ya ven que el sistema es un poco lento y bueno aquí te va a decir este que ya aquí está el número de aplicación la fecha de creación que sigue en draft y el número de aplicantes entonces le vamos a dar clic aquí en confirm para proceder al pago y aquí te dicen todos los como se llama te dice todos los detalles que debe tener tu aplicación vale para que lo revisen con con tiempo al momento de darle confirmar a su aplicación entonces después de haber leído todo esto este pues nada le damos clic en que aceptan y le damos en 10 ahora le vamos a dar clic en pay que es pagar le damos clic en ok y aquí te dice que si prefieres pagar con visa o mastercard en este caso yo voy a pagar con la tarjeta digital de bbva que es este visa porque es lo más fácil para pagar por internet no es comercial pero ahí tienen un buen tip cuando tengan que hacer pagos por internet vale y bueno una vez que ya hicieron el pago les va a aparecer esto que la transacción fue exitosa pagaron 25 dólares que es el costo de la visa de egipto por una entrada el el número de orden y el número del recibo vale esto lo pueden imprimir o lo pueden guardar en su computadora por si lo necesitan posteriormente para cualquier aclaración vale y le dan clic en 6 le dan clic en 6 y una vez que ya le dieron clic aquí le dan en continuo para continuar con la aplicación y listo prácticamente ese es el trámite de la visa de egipto les recomiendo que ahora revisen su correo electrónico para que vean que efectivamente les llegó el pago y la confirmación de la aplicación de la visa cuando el pago fue exitoso aquí les va a aparecer un correo que tienen que revisar en el correo que registraron recuerden también ver la bandeja de correo no deseado porque luego ahí también puede llegar entonces aquí ya sale payment confirmed y ya sale querido Ricardo Ruiz Villalobos tu pago está confirmado y tu aplicación está en proceso vale y aquí en el portal nos vamos también por ejemplo le damos en para revisar que efectivamente en el portal también la aplicación de la visa esté en esté en procesamiento ahora ya le damos en sync in para poder ver que efectivamente nuestra aplicación en el portal está en proceso y aquí ya está número de aplicación fecha de creación y aplicación en proceso número de aplicantes 1 y ya no hay que hacer nada más en este momento este la visa suele demorar de un día hábil a 7 días hábiles si toda la información está perfectamente como la pide el sistema vale ahorita les enseño cómo queda mi visa ya aprobada para que para que la revisen y yo les recomiendo hacer este proceso un mes antes de que viajen a Egipto entonces cualquier tema o cualquier cosa que que surgiera de que su aplicación no ha llegado o hubo hubo un problema con el pago o algo pues todavía tengan tiempo de ir al consulado de Egipto en su país vale en su país generalmente la visa en el consulado es mucho más cara aproximadamente 30 dólares americanos para los mexicanos cuesta 650 pesos mexicanos la la visa tramitarla en la embajada de Egipto entonces la verdad es muchísimo mejor hacer la aplicación en línea vale y bueno será todo y ahorita les enseño la visa de Egipto aprobada